Amor Llego Sino de los Corazón Por ti Puedo decir Que siento aquí Junto a mí Siento Como se acelera Mi corazón Cuando pienso en tu amor Mi mundo Me da vuelta Y gira Todo en respirar Siento tu presencia Aquí en mi ser Llenándome de amor Música Muy buenos días a todos hermanos En este lado Radio 106.3 FM www.radiovoz.com.br Estamos en directo desde las calles de los... Estamos en el municipio de en esta hermosa mañana dispuestos a lavar y bendecir el santo nombre de Dios Y bueno hoy es una mañana especial Porque vamos a tener enlaces en vivo Directamente desde una mar Para honrar y glorificar el santo nombre de Dios Buenos días hermana Loli, Loli, Loluki ¿Cómo estás? Muy buenos días pastor Pues aquí empezando un día más En espiral radio Eso es todo mis amados hermanos El demás equipo está allá en la marcha Están preparando todo Porque va a estar fenomenal Va a estar fantástico Como que va a pasar el día de hoy Yo creo que Dios sigue haciendo grandes cosas Y bueno, yo ya estoy por aquí Ya me estoy dando la vuelta Ya me voy estacionando No me cuelguen Que hay emociones No me llaman a Loli, Loli No, Luki Pues hoy pastor Como ya bien lo has dicho Vamos a tener un enlace Desde la marcha Que se va a estar aquí Desde Vista Hermosa Desde el Deportivo Sierra Hermosa Ahorita nos darás más detalle Que estás un poquito más enterado pastor Y bueno, pues también tenemos un sondeo Hoy como hoy bien lo subimos En la página de Facebook Vamos a hablar sobre la resurrección Que cree usted Si hubo o no hubo resurrección O como opinan Vamos a hacer un sondeo Entonces vamos a hablar también En nuestra palabra del día de hoy Y pues bueno, el tema No se lo pierdan A cargo del pastor Yamil Flores Amén Yo si opino que Si hubo resurrección Como no Bueno, pues ya estoy aquí Ya estamos aquí Llegando al programa de radio Ya estamos aquí Estamos entrando A lo que es la cabina Vamos a colgar No me dejan entrar Hay un perro No me siento Ya llegamos Dios les bendiga Colgamos ¡Vay! Bueno Como bien lo saben Pues esto es totalmente en vivo Pero no perdemos Lo que queremos transmitirles El día de hoy Y pues bueno Vamos a continuación Con nuestra palabra del día de hoy Vamos a leer El Salmo 19 Y dice así Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche De clara sabiduría No hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Y no hay que se esconda de su calor La ley del Señor es perfecta Que convierte al alma El testimonio del Señor es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Que alegran el corazón El precepto del Señor es puro Que alumbra los ojos El temor del Señor es limpio Que permanece para siempre Los juicios del Señor son verdad Todos justos Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel Y que la que destila del panal Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay gran galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo de las soberbias Que nos enseñoreen de mí Entonces seré íntegro Y estaré limpio de gran rebelión Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti Oh Señor Roca mía Redentor mío Amén Yeah, muy buenos días Lolita ¿Cómo estás? Aquí estamos escuchando la palabra del Señor Ya estamos aquí en vivo y en directo Oye, había un perrote No me dejaba entrar ¿Cómo ves? No, no es cierto Pero bueno Pero ya estamos aquí Mira, este Pues vámonos con lo primero No, no, vámonos con el Reportaje de Jessy La Jessy Vamos a escuchar un sondeo Acerca de La resurrección Del Hijo de Dios Yeah Estamos en fechas Que se imparten Distintas enseñanzas Sobre la muerte de Cristo Y aunque muchos se gozan Por las vacaciones Y no precisamente Por la libertad Que Jesús nos ofrece A través de su cruz Hoy en Espiral Radio Queremos conocer ¿Qué es lo que creen las personas Acerca de este hecho? ¿Crees en la resurrección de Cristo? Me llamo Brenda Delia Islas Go Y no creo en la resurrección de Jesús ¿Por qué? Porque no creo que sea un hecho comprobable Y porque no creo en las cosas que dicen las religiones Porque no me considero parte de ninguna religión Mi nombre es Raul Islas Díaz Tengo 26 años Personalmente no creo al 100% en la resurrección de Jesús Porque lo que dice la Biblia Lo que predica sobre la resurrección de Jesús Yo creo que esa información fue Pues tergiversada, manipulada Para crear un Jesús más espiritual Más divino Que, bueno, por el cual mucha gente creyera Y fácilmente fuera fiel a esa creencia Entonces, pues, por eso se creó ese ser divino Que resucitó dentro de los muertos Soy Daniel Sánchez Tengo 25 años Y no sé si creer en la resurrección de Jesucristo Lo que sí sé O lo que sí creo Es que posiblemente Esta situación de la resurrección de Cristo Haya sido más una prueba para los creyentes Una prueba de fe De pensar que realmente Iba a resucitar Más que una onda de si pudo resucitar o no Creo que quien confió en Jesús Y creía en que era el Hijo de Dios Creyó el hecho de que iba a resucitar al tercer día Creo que es más una prueba Para los creyentes El pensar y creer que Que Él pudo haber resucitado al tercer día Soy Nidia Rodríguez Tengo 28 años Y sí creo en la resurrección de Jesús Porque es mi fe Mi fe en Él Yo me llamo Vanessa Yasmín Tengo 14 años Y sí creo Porque Nos salvó de todo lo más No sé Yo creo que nos ha dado Muchas cosas Para que creamos en Él Por ejemplo la Biblia Lo estuviéramos leyendo Fuera la iglesia Y así muchas cosas Para que creyamos en Él Me llamo Mara De 34 años Y creo en la resurrección de Jesús Porque es mi mayor prueba de fe Es importante comprender Que estamos en un país Con libertad de creencias Aprendamos a respetar las diferencias Pero también hay que darnos cuenta Que no todos compartirán Los mismos ideales que nosotros Por ello es de suma relevancia Que nosotros como cristianos Tengamos claro en qué creemos Y seamos firmes Para que nuestra fe crezca Y no perezca A causa de la diversidad de perspectivas Para Espiral Radio Jessica Pimentel Ya esto fue el sondeo Acerca de la resurrección Del Hijo de Dios ¿Tú qué opinas Lolita? Nosotros tenemos como convicción Y por fe Que el Hijo de Dios Resucitó al tercer día Y está sentado A la diestra del Padre Amén Amén Pastor Y pues sí Como bien lo dice Jessy Al final de su reportaje Pues sí tenemos Diversidad de creencias Y pues Como bien es Siempre debe existir El respeto ¿No? Pero Obviamente creer Y seguir en la convicción De lo que se nos ha sido enseñado Y de lo que hemos aprendido Conforme a la palabra de Dios Sí, mira Y varias Llamémosle Enseñanzas Varias enseñanzas El día de hoy Están celebrando que El Hijo de Dios Resucitó Al tercer día ¿No? ¿Cómo le llaman? Sábado de Gloria Bueno y precisamente Con ese motivo Con esa Con esa situación Vámonos directamente Hasta las calles De las ¿Cómo se llama? Del municipio de Tecana Hay una marcha Que está En conmemoración De la resurrección Del Hijo de Dios Y vámonos directamente Hasta Tecana ¿Cómo estás señor Ulises? Sí, ¿qué tal pastor? Nos encontramos aquí Pues precisamente En el municipio de Tecana Que en la marcha Por la victoria En la Cruz de Jesús Estamos a punto de arrancar Estamos aquí Pues con los organizadores Y con Hay muchísima gente De verdad Es buenísimo ¿Quién tienes por ahí Señor Ulises? Tenemos aquí el pastor Iván Sosa Para servirles Hola pastor Iván ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Un fuerte abrazote ¿Qué nos tienes Para el día de hoy? Platícanos de qué se trata La marcha Por la victoria en la cruz Dios le bendiga pastor Estamos muy contentos Aquí a punto de salir Para glorificar El nombre de Jesucristo En el municipio de Tecana Y declaramos Que Tecana Es para Cristo Sí, así es Amén Un fuerte Amén a eso Oye señor Ulises Ahí tienes Ahí tienes a la bandota Sí, aquí está llegando La gente Ya listos Con todo su corazón Gozosos Para alabar a Jesucristo Buenos días pastor Le habla Lolita Espiral Radio ¿Nos podría dar la ubicación Exacta de dónde va a partir La marcha Y a dónde van a llegar Y qué va a haber Durante el evento? Claro que sí Vamos a partir de aquí De la secundaria Número 103 Que está ubicada En frente de la salida De la autopista En Tecana Y vamos a marchar Hasta la Plaza Estado de México En Casas Geo Ok, perfecto Allí está la ubicación Para todos aquellos Que quieran ir Va a estar De excelente De excelente bendición Va a haber conciertos Va a haber palabra de Dios Va a estar De mucha Y gran Gran bendición Porque el señor Sigue haciendo grandes cosas ¿Verdad pastor Iván? Así es También tenemos La participación al rato Del hermano Paco del Toro Que es el que Ha hecho las películas cristianas Aquí en México Y pues estamos todos Bien contentos Y a punto de arrancar Ah mira pues va a estar Fenomenal esto Va a estar Padrísimo Bueno no tiene por ahí Al señor Ulises Si aquí estoy Para decirme Señor Ulises ¿Tienes a la bandota o qué? Aquí está toda la bandera reunida A ver un fuerte grito A ver cómo se escucha Espiral Radio Cómo se escucha Espiral Radio Eso es todo Señor Ulises Mando En un momentito más Vamos a hacer un enlace Otra vez allá Por las calles Del municipio Se ve que va a estar esto Muy muy bueno Hermana Loli Loli Loluques Y bueno Vámonos con la primera canción De esta mañana Esto se llama Agradecido de Mel San Marcos ¡Sí! 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 Me has perdonado Me rescataste Me diste vida Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho líder ¡Oh! 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 Y me lamento Tú lo juntaste Me diste gozo Y alegría No callaré Celebraré Agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso danzo Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso danzo ¡Oh! ¡Oh! Y me lamento Tú lo juntaste Me diste gozo Y alegría No callaré Se elevaré Agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso danzo Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso danzo ¡Oh! Todos arriba Oh! 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 Puedes ayudar Agradecido Agradecido por tu amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido Yeah, esto fue agradecido con Miel San Marcos Excelente rola para empezar la mañana ¿No Lolita? ¿Cómo ves tú? Muy buena Sí, así es, recordemos que el Hijo de Dios murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre Eso es un hecho, eso es real y la palabra de Dios se cumplió en el Hijo de Dios viviente ¿Qué tenemos en Restauración Familiar en esta semana, hermana Loli Loli Loluquis? Pues recordamos que nosotros somos Restauración Familiar y estamos ubicados en Avenida Ozumbilla, Esquina Nórdicos e India Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana Así como nuestras misiones en Real del Cid y Real Verona todos los domingos 6 de la tarde Y bueno Pastor, pues hoy les queremos recordar que tenemos un evento el día 29 de abril en los domos de Avenida México Esto es en los Héroes Tecámac Sí, así es Sección Bosques Para todos aquellos, los niños que nos quieran acompañar, pues van a ver grandes sorpresas Traemos coreografías, traemos obras de teatro, rifas, regalos sorpresas y muchísimo más Esto es organizado por nuestro Ministerio de Evangelización de Restauración Familiar Así es, The Power of Dance, se llama así el Ministerio de Evangelización Así se llama el Ministerio de Evangelización Y bueno, ellos están organizando este evento y es para toda la familia Pero va dirigido a los chiquitines de todo el municipio de Tecámac Y bueno, principalmente a los de los héroes Tecámac Así es, es muy importante, si conocen a algún pequeño que sea su vecino Que no conozca de Dios, pues es importante que ese día pues lo lleven Va a ver quien también les comparta un mensaje Va a ver música en vivo Y bueno, muchísimas otras cosas muy padres ese día Así es, va a estar buenísimo Veintinueve de abril El día, el día, ya lo dijimos La hora, pastor La hora es a las, ay, no recuerdo Creo que me aparece cinco de la tarde Cinco de la tarde Cinco de la tarde Comienza el evento Y bueno, no se lo pierdan Va a estar de gran, gran bendición Bueno, y regresamos Cámaras y micrófonos hasta las calles de Y la avenida de Tecámac Allá por el Deportivo Sierra Hermosa Y tenemos a la Jessy, la Jessy Muy buenos días, Jessy, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy buenos días Le mandamos saludos a toda nuestra audiencia Yeah Eso es todo, Jessy, la Jessy ¿Cómo está el ambiente? Platícanos Acá está todo prendido Andamos en esto, pastor Y aquí tenemos un invitado especial Tenemos al pastor David Montiel De Casa del Alfarero Yeah Buenos días, pastor Yamil Saludos por allá ¿Cómo estás, pastor David? Un fuerte abrazo ¿Qué nos platicas? ¿Qué hay para hoy? Platícanos ¿Cómo estás viviendo la marcha Por la victoria en la cruz? Amén, amén Aquí estamos toda la gente bonita A ver, un pito de los hermanos Oí, panderista Estamos directamente en la radio Festejando al Señor Jesucristo Aquí en esta marcha de Gloria Tecama Bien bendecidos Ya la gente ya está lista Estamos por comenzar Es una bendición Estar unidos en un mismo pensar En un mismo cuerpo Aquí todos felices y contentos Y le mandamos un saludo Nuevamente un grito Ya nos escuchó el grito Pero yeah Mira, todo esto es 100% en vivo A través de los micrófonos De nuestra casa Radio Voz 106.3 de FM www.radioboz.com.mx Así es, aquí estamos, pastor Hola, pastor David Habla Lolita de Espiral Radio ¿Cómo está? Bueno Bueno, ¿sí me escucha? Sí, aquí estamos Bueno, habla Lolita de Espiral Radio Le queremos preguntar Para usted ¿Cómo vive la resurrección Del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo predica? Amén, ¿no? Pues principalmente Ese es lo más importante De lo que fue Toda esta semana Los últimos días Sobre la tierra De la crucifixión Pero lo mejor Y lo que para nosotros Como cristianos Es el tiempo de la cruz Es la resurrección Resurrección de Cristo Amén, 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 amén Pastor David Amén, amén ¿Qué va a haber el día de hoy Ahí en el evento? ¿Va a haber bandas? ¿Va a haber conciertos? ¿Le toca participar a su iglesia? ¿De qué iglesia? ¿A qué iglesia está representando Pastor David Montiel? Aquí estamos todos Ministerio Internacional La Casa del Alfarero ¿Dónde están los gritos Del Alfarero? Aquí Algunos nos están oyendo Otros no Pero sí Vamos a estar Participando En un tiempo de alabanza Que también va a estar Por acá Nuestro hermano Paco del Toro Un hermano Que trabaja En la televisión Haciendo La obra En toda esa área Que es la área televisiva También va a estar Otro hermano Acá cantando con nosotros Pero también por cierto Por acá los esperamos Pastor Yamil Yeah Ahí voy a estar Ahí voy a estar A las 12 en punto de la mañana Ahí vamos a estar Dios nos ha dado la oportunidad De poder estar ahí también Cantándole al señor Y bueno Compartir una pequeña palabra Porque somos muchos Los que vamos a estar ahí En ese evento Yeah Amén Gloria a Dios Entonces por acá estamos Pastor Dios le bendiga Gracias Un fuerte abrazo Pastor David Montiel De Casa del Alfarero Jessy la Jessy ¿Cómo estás? Muy bien Aquí estamos todos Celebrando Las victorias En el pastor Y también en la marcha Me acerco a ellos Para que digan Un fuerte Yeah A ver Venga ¿Cómo dicen todos? Yeah Eso es todo Jessy la Jessy Me comunico con ustedes En unos minutitos más Muchas gracias Bye Bye ¿Cómo ves el ambiente? No pues ya quiero estar ahí Pastor Ya nos falta poco Para llegar Allá Y bueno Así como Como bien lo dijo El pastor Pues nos ha dado la oportunidad De compartir allá Nuestra La alabanza Que cada ocho días Tenemos en restauración familiar Pues allá va a estar El grupo ADN Band ADN Band También el pastor Va a compartir la palabra El pastor Yamil Flores Así es que pues los esperamos Ya comentaron la dirección Y cualquier duda Pues también se pueden contactar Aquí a cabina Para que les demos Mayor información Sobre esta marcha La victoria por Jesús La victoria en la cruz En la cruz De Jesús De Jesús Así es Así se llama el movimiento Que se está llevando ahorita En este momento En la avenida La principal de Tecama La que va hacia el deportivo Sierra Hermosa Pastor ¿Y quién organiza este evento? El pastor Iván El pastor Iván Con el que hablábamos al principio Él está organizando esta marcha Él es el que está El que puso Dios en su corazón El poder Poner en alto El nombre de Jesucristo Ya ves que en el DF hay una marcha grande Bueno, porque en Tecamax no Hay muchos brothers que no pueden irse para allá Pero en Tecamax tenemos nuestra propia marcha Para alabar y bendecir el santo nombre de Dios Las marchas no son exclusivas El exclusivo El único exclusivo es Jesús Él es la estrella de todo Él es el único que merece toda la gloria Y toda la alabanza Ninguna marcha es de nadie Esto se hace para honra y gloria de nuestro Dios Solamente para Él Y es para Él Así es A mí lo que me llama la atención Y lo que me gusta de aquí Es que hay una confraternidad Nuestro pastor cada mes asiste a una confraternidad de pastores Una alianza de pastores Donde no importando toda la doctrina O todo lo que el pastor les transmite Ellos se unen Hay unidad Y organizan este tipo de eventos Que es importante Y fomentan la unidad entre hermanos en Cristo Así es Tengo en Tengo en vía telefónica al señor Uli, 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 Ulises ¿Qué pasó señor Ulises? ¿Qué tal pastor? Pues aquí viviendo a todo lo que da El evento en el que estamos ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué más? Platícame ¿Qué más hay? Pues estamos ya listos A punto para salir Para iniciar el evento Para ir al lugar Al que vamos a estar tocando Donde va a hacer la predica Ya estamos a punto de salir Sí, pues la gente está muy animada Hay gente que pasa en sus autos Y nos toma fotos Nos toma video Oye, nos están escuchando, ¿verdad? Sí, todos Todos nos están escuchando A ver Ya para irnos al siguiente corte musical ¿Me pueden dar el mayor grito de júbilo Que tengan en sus pulmones Para el señor Jesús? Voy, voy, voy ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Esto es todo, señor Ulises En un momento más les marco Y vámonos con el segundo corte musical Esto es Desde mi interior De la banda, Gilson Excelente rola para empezar esta mañana Segunda rola del día Esto es Gilson Desde mi interior Quка Chau 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 Música Que veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, en tu gloria incomparable sin final. Música Te amo y abraza al Señor, te amo desde mi interior. Música Te amo y abraza al Señor, te amo. Dios, justicia y amor, me abraza al Señor. Música Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Música Y tu gloria incomparable sin final. Música 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 Para los que están en casita, pues escuchen Gilson Gilson, ya, recomiéndanos algo Lolis Pues bien, ahora que Tienen estas semanitas de vacaciones Los chicos y que igual El bolsillo no está como muy lleno Pues les vamos a recomendar unos Lugares a donde ustedes pueden ir sin gastar Mucho más que lo de su transporte Y algo pues ahí Sencillo, ¿no? Otra actividad es que tenemos Por ejemplo, quien no conoce Los de por aquí a lo mejor no han ido Al bosque de Chapultepec Nunca es Demasiado tarde para ir al bosque De Chapultepec El vivir cerca Porque ahorita pues estamos en el estado Pero los que viven por allá a veces No sé si te ha escuchado Este Perdón, no sé si te ha tocado escuchar A los que viven en la ciudad De México, en CDMX Y no conocen los lugares que están cerca Y los que vienen de tan lejos Vienen a visitarlos Sí, sí, es cierto De hecho, el turismo a veces se vuelve nacional Sí ¿No? De hecho, sí Bueno, pues el bosque de Chapultepec Está ubicado en Paseo de la Reforma 126 Y bueno, ¿cuándo? De martes a domingo De 10 a 4 de la tarde Para todos aquellos que quieran asistir Y bueno, pues ahí está muy padre Donde se visitan bien La Ciudad de México A través de Carlos Monsiváis ¿Quieres saber cómo era la ciudad del siglo pasado? Visita el Museo del Estanquillo Y a través de la visión Los textos Y objetos coleccionables De Carlos Monsiváis Podrás descubrirlo Además de estar abierto Durante los días De estos días de vacaciones Disfruta de los talleres Y actividades especiales Que suceden en los fines de semana Este museo es un consentido de la ciudad Y por eso está en nuestro compilado Perdón, de actividades gratis En Semana Santa ¿Dónde está? Está ubicado en Isabela Católica Número 26 En el Centro Histórico Y de martes a domingo De 10 a 6 de la tarde Es buen horario Sí También tenemos el Museo Nacional de Historia Ubicado dentro del Bosque de Chapultepec Y nos presenta la exposición Los 100 días que hicieron A México Moderna El debate por la Constitución 1916-1917 En consta de más de 250 piezas Entre documentos Como una copia del Plan de Guadalupe Y billetes de la época Cromos grabados Y fotografías de los acontecimientos En torno a la redacción De nuestra Carta Magna ¿Dónde está ubicado? Pues en Bosque de Chapultepec En la primera sección De martes a domingo De 9 a 5 de la tarde Y bueno, por último Marcha con las hormigas En el Zócalo La Plaza de la Constitución Se convierte en un hormiguero gigante Para que disfrutes De las hormigas monumentales Que llegarán desde Reforma Hasta 40 figuras artesanales A gran escala Fueron creadas En los bosques de Texcoco Y estarán montadas En el lugar Hasta el 31 de abril Cuando termine El festival Y jardines Y vuelvan al Jardín Botánico ¿Dónde? En el Zócalo Y cuando? Pues hasta el 30 de abril O sea que ya pueden ir Sí Totalmente gratuito Pastor Fíjate que En esta época Bueno, hay muchos estrenos En el cine Pero muchos se olvidan ¿No? De darse una vueltecita A los museos De darse una vuelta Al Bosque de Chapultepec Ahí hay varios museos Está el del Caracol Está el mismo El mismo castillo de Chapultepec Está el El de Antropología e Historia Sí Que es un super museo Uno de los mejores del mundo Sí Está el Diego Rivera No, el de Diego Rivera Y el de Frida Está ubicado en Coyacan Ah, tienes razón Tienes razón El de Frida Kahlo Sí Allá por donde están Los viveros, ¿no? Sí, por allá Sí, hay muchos lugares que ir Pueden irse al Decera No sé Hay muchas cosas culturales Que nos puede ayudar mucho Como mexicanos Porque siempre es bueno Conocer mucho más De nuestra cultura La cuestión es que no estén Encerrados en su casa Todo el día Viendo televisión Sí, te puedes Es más Te puedes salirte en bicicleta Al Bosque de Aragón Si quieres Ah, sí Darte una vueltezota En bici Y bueno Puedes hacer muchas Muchas actividades Que te puedes activar físicamente Que mucha falta nos hace Así es, Pastor Pues estas son las recomendaciones Del día de hoy Y bueno, pues Vamos A lo serio A la parte importante Seria del programa No crean que todo es relajo Y enlaces Ahora vamos a hablar Sobre la resurrección A cargo del Pastor Jamil Flores El Pastor Radio Voz La voz del Evangelio Recuérdelo Programa 100% en vivo Y bueno Vámonos rápido Recordemos que El día de hoy Se está conmemorando Bueno Se están haciendo marchas Acerca de la resurrección De Cristo Jesús Amén Aleluya Nuestro único y suficiente Salvador Pero este día Es para En verdad Hacer Y tomar en cuenta Lo que el Hijo de Dios Ha hecho por nosotros La palabra de Dios Dice en Juan 3 16 Que de tal manera Amó Dios al mundo De tal manera Esa palabra De tal Abarca tanto Que muchas veces Nosotros como Hijos de Dios Como cristianos No nos No hacemos un alto No nos ponemos a pensar Esa palabra De tal ¿Quién de nosotros Puede dar a su Hijo Por alguien más? Difícilmente Casi imposible Pero nuestro Padre Celestial Dio a su único Hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y el Señor Jesús Dijo y dijo muy claramente El que cree en mí Vivirá Y eso es lo que hoy Queremos que Llevemos en nuestros corazones Y lo tengamos en nuestras mentes Para siempre No nada más Hoy Deben de ser los 365 días del año Todos los días Tenemos que estar pensando en esto De tal manera Dios me amó O me ama Que dio a su único Hijo Para que no me pierda Y tenga vida eterna Es importante Que nosotros vivamos Como hijos de Dios Verdaderamente Caminemos como hijos de Dios Verdaderamente Vivamos en espíritu Y en verdad Las cosas de Dios No podemos Vivir al ahí se va Si en verdad creemos Que Jesús resucitó Y está sentado A la diestra del Padre Es para que nosotros Demos con nuestro testimonio Honra y gloria A aquel que solamente Se la merece Su nombre es Jesucristo Entonces Debemos de entender Que la resurrección De Cristo Lo más importante Es por eso que estamos aquí Es por eso que tenemos Una fe Es por eso que nosotros Podemos gritar A los cuatro vientos A donde quiera Se puede parar Y gritar Cristo vive Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es el único Que ha vencido A la muerte Está sentado Y no ha vuelto a morir Él es la primicia De Dios De aquellos Que resucitarán Que vamos a resucitar Y nunca más morir Él es el primero Él es el Hijo de Dios Debemos de entender Que nosotros Al ser hijos de Dios Debemos de vivir De acuerdo a lo que Dios dice La resurrección de Cristo Nos enseña mucho Nos enseña Que hay una esperanza Que hay una esperanza Y que en verdad Nos han Nos han librado De la muerte Recordemos Que por causa De que todos pecamos Hemos sido destituidos De la gloria de Dios Pero gracias A la muerte De Jesucristo Y ser cubiertos Por su sangre preciosa Derramada en esa cruz Tenemos acceso Al Padre Recordemos también Que entre el Padre Y nosotros Había enemistad Pero gracias A la sangre Del Hijo de Dios Gracias al abogado Que tenemos A Jesucristo Podemos tener acceso Directo al Padre Y podemos acercarnos Al Padre A través de Cristo Jesús Debemos entender eso No podemos estar viviendo Como queremos nosotros No podemos estar El día de hoy Exaltando el nombre De Dios Y diciendo que Jesús Resucitó Al tercer día Y los demás días Vivir como queramos No Debemos darle gloria Y honra Todos los días A donde quiera Que nos paremos Es importante Que lo que dice La palabra de Dios Lo vivamos Dice la palabra de Dios Es que seamos Hacedores de la palabra Más noidores Y si nosotros Nos decimos ser Fieles Disípulos Disípulos Del Señor Jesucristo Vivamos como ellos Enseñando la buena doctrina Enseñando la palabra Pero durante la semana La pregunta es Nosotros estamos haciendo ¿Nosotros estamos haciendo algo Por Dios? ¿Estoy haciendo algo Por mi Dios? ¿En verdad dejé de hacer cosas Que no son buenas Por mi Dios? ¿O todavía me está costando Dejar de hacer cosas Por mi Dios? Es importante que hoy En esta mañana Te lleves eso Si tú crees Que resucitó el Señor Al tercer día Y estás sentado A la diesta del Padre Bueno Entonces vive Como si en verdad Tú crees eso Si tú lo crees Demuéstralo Demuéstralo Demuéstrate a ti mismo Demuéstralos tuyos Los primeros Que deben de creer Son los tuyos Los más cercanos a ti Tu casa Tus hijos Tu esposa Que en verdad Tú crees en aquel Que resucitó Y si el Padre Lo levantó De la muerte A través del Espíritu Santo También lo va a hacer Con nosotros Pero recordemos algo Que viene un juicio Y nosotros Estaremos todos Ahí ante el estrado De Dios Y seremos juzgados De acuerdo a nuestras obras Ahora Si proclamamos Que Jesús es Rey Nosotros somos Parte de esos Que viven en el Reino de Dios El Reino de Dios Es un estado espiritual Ahora Esto es un estatus Recordemos algo Cuando nosotros somos Recibimos al Señor En nuestras vidas Nos bautizamos Cambiamos de estatus Si creemos que Jesús Fue levantado De entre los muertos También cambiamos de estatus ¿De qué estatus Estoy hablando? De lo que antes eras A lo que ahora eres ¿Qué eras antes? Bueno, antes éramos Unas personas Que estábamos lejos de Dios Vivíamos en pecado Ahora el estatus Cambió Ahora estamos cerca de Dios Ahora podemos ser llamados Hijos de Dios Y por lo tanto Tenemos obligaciones Y responsabilidades Para con nuestro Dios Amén Por gracia Somos salvos Pero eso también Nos adquieren Responsabilidades Y compromisos Para con nuestro Dios Un hermano me decía En la semana Y tiene mucha razón Me decía Mire pastor Yo prefiero ser frío Y le digo ¿Por qué hermano? Porque sé que Dios Es un compromiso Y no puedo jugarle Ni tantearle a Dios Prefiero ser frío Y cuando me decida Estar con Dios Dije Bueno, está bien hermano Es tu decisión Es tu decisión Dice Porque yo sé Que a los tibios No los puede ver Cerquita Dios Le digo Tienes razón Pero oro a Dios Para que tú en verdad Puedas tener en tu corazón Ese fuego de parte de Dios Y te puedas acercar A Él totalmente Ahora Si creemos que Jesús Resucitó No podemos ser gente tibia Tenemos que ser gente Llena de fuego Del Espíritu de Dios Así que este mensaje Te lo dejo ahí En tu corazón Amado hermano Amada hermana Que nos estás escuchando Nos haces el favor De sintonizarnos Por Radio VEO 106.3 de FM Escucha lo que te estoy diciendo Si confesamos Y creemos Que Jesús Fue levantado Entre los muertos Al tercer día Y está sentado A la diestra del Padre Y Él vive y reina Por los siglos de los siglos Bueno Entonces nosotros Demosle gloria y honra A través de nuestra vida A través de nuestro testimonio Y a través de lo que somos Porque lo que somos Demostramos Lo que es Dios En nosotros Y para nosotros Y todos decimos Amén Dame un fuerte Yeah Y un fuerte aplauso Lolita Nada más estás tú Bueno Bueno los demás Están allá En la marcha Pero si es muy importante No solo recordar ahorita Lo que el Señor hizo Por nosotros en la cruz Sino recordarlo Todos los días De nuestras vidas Porque Pues es muy fácil Alejarse Muy fácil Este Meterse en las actividades Diarias Y olvidarse del gran sacrificio Que el Señor hizo Y lo que nos preguntaba Pastor Hacer un momento Que es lo que nosotros Hacemos Por el sacrificio Que el Señor hizo A nosotros en la cruz Como lo recordamos Como lo vivimos Como lo predicamos Como lo mostramos Porque Muchas veces Pues se nos olvida O a veces nos metemos Tanto en una cosa Cuando Lo que verdaderamente Vale la pena Es recordar Y sobre todo El amor Como dice el versículo De tal manera Amor Dios al mundo Si es donde nos olvida Nuestro caminar cristiano Pues entonces ¿Dónde estás parado? Si miren Muchos caminan Como si nunca fueran A morir Como si no fuera A pasar nada No Yo te recuerdo La esperanza es Que el Señor Resucitó a nuestro Maestro A Jesús Y está sentado A la diestra de Él Nosotros seremos resucitados Pero aquí viene Algo muy importante Jesús le decía Al joven rico El joven le decía Señor ¿Cómo le hago Para obtener la vida eterna? Y él le dijo Bueno guarda los mandamientos Muchos guardan Los mandamientos A como quieren A como quieren No como debe de ser Como les conviene A como les conviene A veces como nos conviene En un momento Lo ya hemos llegado a hacer Claro Y a veces nos volvemos fariseos Dice Dice en Deuteronomio 8 Dice Cuidarás de poner por obra Todos los mandamientos Que yo ordeno hoy Para que vivas Y seas multiplicado Y entres y poses La tierra que el Señor Prometió Con juramento A nuestros padres Y te vaya bien Y nos vaya bien Así es ¿Estás de acuerdo? Sí Y luego le dice el Señor A este joven Bueno Entonces Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y sígueme 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 Follow me Que es buena Perfecta Y agradable Y es lo que él Y es lo que él diga Jessy en vivo Y los Power of Dance No sé quién le mandó un saludo Que Dios Sígueme No sé quién le mandó un saludo ¿Quién le mandó un saludo? Dios les bendiga Gracias Aquí estamos Celebrando con gozo Y seguimos en la marcha Eso es todo No tienes ¿Aún pasó por ahí Ya por último? Por último Sí Aquí tenemos Alguien más ¿Quieres mandar un saludo? No Un saludo hermano Les da pena Pues Bueno ya ni modo Nos regresamos con el hermano Luzco Venga Sí Hola ¿Qué tal? A todos los radioescuchas Aquí estamos bien Contentos Bendecidos Por esta marcha Que se está realizando El día de hoy Ya vamos En rumbo A la bendición Eso es todo Hermano Lucio Orozco Jessy la Jessy Muchas gracias por el enlace Regresamos cámaras y micrófonos Hasta Radio Voz La Voz del Evangelio Gracias Jessy la Jessy Cuídate mucho Y dime por último ¿Cómo se escucha Espiral Radio? Yeah No pero todo Jessy Que griten todos Yeah ¿Hermano ¿Quieren decir yeah? Una Dos Tres Yeah Eso es todo Gracias Jessy la Jessy Desde las calles Del municipio De Tecámac Estado de México Ya van rumbo A la plaza Estado de México Yo creo que ya van Más o menos Hay un centro comercial Por ahí enfrente Ya van más o menos Por esa distancia Ya van a llegar Se va a poner bueno Se va a poner bueno Va a haber gran bendición Y sabes una cosa Lo más importante Es que donde dos o tres Se reúnen Para invocar el nombre de Dios Él está en medio Y cosas poderosas suceden Yo creo que va a haber milagros Sanidades Etcétera Etcétera Amén Pues sí Sí lo creemos Y como bien lo decían No, sí creo Lo creo El Señor ha acrecentado Mi fe día a día Y bueno Estoy agradecida Aleluya Y me puedo quedar Y me puedo quedar Con este versículo Que está en Éxodo 15 Que dice El Señor es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido mi salvación Este es mi Dios Y lo alabaré Dios de mi Padre Lo enalteceré Yeah Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Así que recordemos Lo que el Señor hizo por nosotros Él murió Dio su vida En una cruz Sin merecerlo Ese pago era para nosotros Pero Él es El Padre es tan bueno Que de tal manera nos amó Que dio a su único Hijo Para que no nos perdamos Y creemos en Él Y lo más importante es Que no lo amamos a Él primero Él nos amó primero Y con amor eterno Por tanto Él ha prolongado Su misericordia Para cada uno de nosotros Y termino con este Pequeñito mensaje Que es Dios no quiere la muerte Del pecador Sino su arrepentimiento Así que Mientras El Señor El Señor Jesús Regresa por segunda vez Tienes la oportunidad De arrepentirte De buscar su rostro Y ser una mejor persona Con el Señor Dentro de ti Su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que bueno Muchas gracias por sintonizarnos Esto es Espiral Radio Vámonos con la última canción Esto se llama No vuelvo a ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No vuelvo para atrás No vuelvo Para atrás o para atrás Es igual Bueno si es reguetonero Es para atrás Si es fresones Para atrás ¿No? O I'll be back ¿Cómo? ¿Qué es al be back? No sé ¿Qué es al be back? Ah regresaré Don't be back ¿Será? No Perdón No sea inglés Hermana Lolitis 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 Ya te bauticé Con un nuevo Lolitis No vuelvo para atrás El chiste es que la canción se llama No vuelvo para atrás O para atrás O como gusten llamarle The funky Bueno Bueno ¿Está bien? ¿Algo que decir por último? Pues les recordamos que nosotros somos Espiral Radio y bueno nos pueden localizar por Facebook en Espiral Radio 106.3 Ahí subimos recomendaciones Ahí subimos recomendaciones, mandamos para donde ir, si quieren, mandamos algunos versículos, ahí ponemos también nuestras caras para que nos conozcan Ahí para que nos subimos La elegancia hecho hombre, se van a llevar una sorpresa Les mandamos saludos Les mandamos saludos a Charly, Ulises, a Jessy, a Alison que andan por allá y ahorita los vamos a alcanzar Y bueno, pues disfruten sus vacaciones, los que están y los que no, pues son solo su fin de semana Sí, ahí entre las fotos al que vean así como de dos metros, güero, ojos azules, soy yo ¡Ay! ¿No? Bueno, no es cierto Ahí me ubican, ahí me ubican, ahí luego luego se ve quién soy yo, ¿no? ¿Sí o no? De lo bueno poco Así es Con eso les dejo todo Bueno, vámonos con No vuelvo para atrás de Funky Esto fue Espiral Radio, soy su amigo, servidor, el pastor Yamil Flores Márquenos 59-32-91-28 Los dejamos con esta buena rola en Espiral Radio y Radio Voz Muchas gracias, buenos días ¡Yeah! ¡Bye! Yo no vuelvo para atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar Aunque tengan enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás Yo seguiré mirando para el frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque tengan enemigos que quieran pararme Yo sigo triunfante Con mis pasos aplastantes Vengo con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante Y el que se resbala pues que se levante No volver atrás socio que es lo importante Yo tengo bien claro que mi premio está adelante Con los pasos firmes sigo bien campante Y al que no le gusta pues que se me aguante Sigo pa'lante Yo no voy a olvidar Sigo pa'lante Yo no voy a olvidar No me podrán parar Sigo pa'lante Voy enfocado en la meta Y no vuelvo pa'lante Y no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Yo no voy a olvidar Y sigo pa'lante Y no me podrán parar Y sigo pa'lante Y sigo enfocado pues Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando pa'lante No importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa'lante Recuerdo que todo se lo va pa'lante Recuerdo que todo se lo vi Mi vida, pasión y sentimiento moría Creyéndolo vivir Hoy veo que todo fue mentira Fallaste al destino por mí Su gracia me hizo levantarme Y mira, hoy vive él en mí Hoy vive él en mí Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando No